Hola 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 ¿Ustedes cuántas personas mayores de riesgo viven en su familia? Nosotros estamos ¿Cuántos somos acá? Claro, personas mayores de riesgo Señora y yo que viste que somos grandes Es para ir a censar No, 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 de la municipalidad hablamos Escucha, ¿cómo es tu gracia de la municipalidad? Osvaldo Correa Osvaldo Correa Sí, sí Bueno, perfecto Listo, muchas gracias Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo hablamos la municipalidad? Por el tema de alumbrado, barrido y limpieza, madre Era para avisarle también que entre las semanas íbamos a pasar a censar que cuántas personas mayores de riesgo viven en el domicilio De riesgo tiene que ser Mi marido tiene ochenta y pico y yo tengo también ochenta y dos Ah, bueno, son ustedes dos Bueno Y dale a ti mismo Bueno, madre Un millón de gracias y gracias por lo que me gusta No, por favor, al contrario, Dios Un millón de gracias 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 Gracias por ver el video.